¡Hola! Amantes de el tenis, nos han vuelto a mentir. El otro iba a decir timar, pero bueno, mentir. El otro día os mostré un trailer oficial anunciando la salida del juego para la nueva generación y cómo se podría obtener gratis además de lo que tendría el parche. Pues bien, resulta que el parche y la ATP Cup del DLC de campeones se retrasa al día 1 de abril. Además de eso hay otros problemas, pero antes os recuerdo que al comprar el pase anual obtenías los DLCs que salían. Justo hoy salía las 6 nuevas skins con sus atuendos, los nuevos estadios y la ATP Cup, o eso se entendía con el trailer y las fotos que se sacaron. Pues bien, como he dicho el parche y la ATP Cup se retrasa al día 1, pero parece que los usuarios de serie X no pueden acceder a las 6 nuevas skins, aún teniendo comprado el pase anual, lo cual ya es el colmo. Pero es que parece que si compras el juego base y el pase anual en Play 4 o Xbox One, no recibes el juego actualizado para las nuevas consolas, sino que tendrías que comprarlo de nuevo y gastarte los 60 euros que cuesta. Pero no solo nos han engañado con la fecha de salida y lo que incluía, también con el efecto de luz en tiempo real, pues parecía que al tener Ray Tracing habría cambios en la iluminación a medida que se jugaba el partido, con lo que una sombra normal al principio del encuentro podría ser más alargada al terminar el partido. Pero ya veis que no, algo que sí pasa por ejemplo en el juego de Full Ace Tennis Simulator. Por otra parte, debo decir que he intentado hablar con los de Nacon España por mensaje privado y no me contesta, tampoco a los tweets que les pongo, de hecho este último me lo borraron, hay que ser asqueroso para hacer eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto les puse otro, y también les he preguntado sobre el retraso del parche y la ATP Cup. No han respondido, pero también es verdad que se lo puse hace unas horas. En fin, he visto que hay algunas cosas buenas en Play 5, nada que sea importante, al menos a priori, pero sí que han metido algunos detallitos que antes no estaban, aunque si sigue con el mismo problema de jugabilidad, ¿para qué me sirve lo demás? Por último, decir que me hace gracia que digan que es el mejor simulador, porque a mí no me lo parece, más bien el mayor estafa, en fin, hoy iba a realizar directo sobre lo nuevo que han metido, ya que para PC también estaría, pero con el retraso al día 1 de abril, esperaré, pues a mí eso del bondaje y esas cosas del dolor no me van, por lo que haré el directo cuando esté ya todo y podamos hablar mejor, pues con la mala información que nos dan los del Tennis World Tour 2, se hace bastante complicado. Recordad que podéis comentar vuestra experiencia con el juego y si tenéis algún problema o no. También apoyad el vídeo que no os cuesta nada y a mí me lleva unas horas el hacer el contenido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.